Nos encontramos aquí a las afueras de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Tabasco y es que nos platicaron que frente a este edificio se encuentra trabajando ya un taller en el cual realizan el empastado, el encuadernado de los libros de todo el archivo que proviene de los 17 municipios. Imagínese usted poder llegar y pedir un acta de nacimiento, un acta de matrimonio o de defunción de algún familiar y que se la entreguen así de rápido. Acompáñenos a ver lo que la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Televisión Tabasqueña, trae para todos ustedes. Vamos a verlo. Sí, mire, el primer proceso para nosotros es tener el libro aquí en la mano, contabilizar cada una de las hojas que tenga el concentrado para nosotros. Un libro completo es de 200 páginas completas que reúne sus índices, donde podemos nosotros contemplar el apellido de cada una de las personas. Al terminar esto de la contabilización, hacemos un abaniqueo del libro y lo pasamos a la máquina. La máquina es la que se encarga de refinar el libro y dejárnoslo en una forma de que nosotros podamos pegarle, ponerle el pegamento y dejarlo en una prensadora. Es interés tanto del señor gobernador como del secretario de gobierno rescatar todos los libros que tenemos en el registro civil, puesto que el archivo central estaba abandonado, tenía 10 años que se dejó de hacer este trabajo en lo que era el registro civil. Entonces aquí nosotros concentramos las actas del estado civil de todo el estado de Tabasco, o sea, tanto actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, actas de divorcio, algunas también en caso de adopción. Mi función es más que nada habilitar todo lo que es el material, lo que es pasta, el corte del cartón para las pastas, la tela. Ya que el compañero nos pasa ya lo que son los libros recortados, refinados, ya lo pasamos a lo que es la parte de la encolación, que es el pegamento que se le pone a los libros. Después de que se encolan los libros, se dividen los libros como se encolan varios libros, se dividen y después de eso viene la perforación. Con el taladro hacemos aproximadamente 6 orificios al libro, después de eso viene la costura. Costuramos el libro, una vez costurado se procede a poner la guarda, la guarda para tapar la costura y finalmente se le pone el tussor, el tussor que va en el lomo del libro. Después de eso hacemos la pasta, la pasta se cortan los cartones con la guillotina que había mencionado a mi compañero, se cortan y aparte las cañitas. La modernización del registro civil ya no es únicamente hablar de la digitalización del documento, sino que es todo el proceso de la conservación de los mismos. Entonces, además del trabajo de digitalizar, también tenemos que hacer el trabajo de empastar y encuadernar. Entonces, por eso la necesidad, porque cuando una persona acude al registro civil a tramitar un acta o la rectificación de un acta, nosotros nos tenemos que ir a los libros, porque con eso es donde podemos determinar si procede o no la rectificación o la corrección, como viene la expedición de la copia certificada. Por eso es tan importante que tengamos todos los libros encuadernados. Sí, se utiliza la rotuladora, la rotuladora que tenemos acá a la vista. Ahí, paso a paso, se van armando las palabras que se necesitan o las letras que se necesitan con las letras que se necesitan para el nombre de los municipios, para los tipos de actos y la oficialidad que pertenece al libro. Utilizamos un material que se llama Dorel, que es como un tipo de calcomanía que se tiene que aplicar con calor. Tiene que salir perfecto, sí, porque dependiendo de ello, es el libro que vamos a nosotros a tener, que vamos a sacar. Cuando viene una persona, se les trata de atender lo más rápido posible, pero si sus actas están en estos libros que no están empastados, pues nosotros nos demoramos un poco más en hacer la búsqueda, porque no tenemos esa clasificación archivística que sí tenemos ya con los libros que están empastados. Bueno amigos, pues este es el equipo que trabaja en el taller de encuadernado del Registro Civil, conocidos como Los Cuatro Fantásticos. Ellos laboran todos los días para que tengamos un mejor Tabasco, un Tabasco más informado. Así es que fuerte el aplauso para ellos, denle un aplauso caballeros. Con las imágenes de Alejandro Castro Lua, informó para La Corá, también Carvalho y regresamos al estudio.